La estética de los glaciares posee una belleza especial por el contraste de sus blancos paisajes con el azul de las aguas, formando una expresión muy pura de la naturaleza, que sin necesidad de varios colores deja perplejo a quien la visite. Estefano Tiocho es un cineasta italiano que al navegar a bordo de un barco turístico en el mes de noviembre capturó un momento inigualable que solo la naturaleza podría brindarle. El video muestra un iceberg girando en el agua y revelando un brillante color azul en el lago más grande del Parque Nacional Los Glaciares en los Andes Australes del sudoeste argentino. Tiocho compartió el metraje en su canal de YouTube y lo acompañó de la siguiente descripción. Fuimos muy afortunados al verlo y sobre todo tuve la suerte de tener mi cámara encendida para empezar a filmar desde su comienzo. Es como una cámara lenta, pues pueden ver la transición de los colores y la forma, es algo simplemente excepcional. El cineasta explicó a Daily Mail que este curioso iceberg se desprendió unas semanas antes del glaciar Espechaccini. Añadió que al derretirse más rápido la superficie, el centro de gravedad de la masa de hielo cambia y provoca un giro completo, permitiendo ver la parte inferior. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y aunque la mayoría admiraba el sublime momento, existieron algunas teorías un poco alocadas que afirmaron que el protagonista del video era un supuesto monstruo glaciar. ¿Qué monstruo podría ser? Te dejamos el video para que aprecies las maravillas de la naturaleza, con información de actualidad RT, YouTube y Daily Mail. Fotografía especial, video, YouTube. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!